Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Y yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño, chiquitito te queda Es un blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño, chiquitito te queda Es un blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena Let's go Mami sacudete la arena, con ese booty me duele que seas ajena Ajena Se puso una de mis cadenas, nunca le bajas siempre con la copa llena Ella entró, saludó, en el bote se montó Bocachá y coció, cuando el caí se lo pasó Me pegué, lo me mió, nunca me dijo que no Se lució, abusó, y eso que ni se esforzó Y yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño, chiquitito te queda Es un blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena Con tu cuerpo sube la marea En traje baño, bobo me deja Algo ya en que estás dura Como Maluma pa' que suba la temperatura Hace calor, hace calor Por tu cuerpo baja tu sudor Toma agua al diente y lo pasa con ol Si no hay bikini, ropa interior Cuando la vi yo le dije cómo fue Abajo el yate fue que la pide Estás loca y de todo prueba Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño, chiquitito te queda Es un blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena Yeah, yeah, yeah I've been knowing you for long enough Damn, I need you right now You can take your time, don't have to rush This might take us a while, yeah I left all the doors unlocked and you said you're on your way When you get here, don't you say a word Got no time to play I know you think that you know me But you ain't even seen my dark side It's what's up for you, I need So baby, do me right, do me right We can go all the time We can move back and rewind When you put your body on my mind And collide, collide It could be one of those nights But we don't turn off the lights Gonna see your body on my mind And collide, collide Baby, it's all yours if you want me I'm on yours if you want me Put it down if you want me Tonight Baby, it's all yours if you want me I'm on yours if you want me Put it down if you want me Collide Waking up, she on it Good love in the morning Get on top, my cojones I pleasure you for the moment This don't come with no warranty You want it but can't afford it My world is different than yours Your opinion of me is glory Glorifying in all these forearms Back to future and the lorry And you ain't used to feeling this important Cars imported, girls imported Insubordinate, get deported Baby, check my inventory Got a whole lot in store for ya Birkin bags, purple tags I could put a whole lot of shit on blast Vera Wang, Balenciaga Baby, you ain't never too fly for that I talk a lot of shit Cause I can back it up She know I'm shit So baby, back it up We can go all the time You move better than you want When you put your body on my mind You're like, collide You could be one of those nights But we don't turn off the lights Gonna see your body on my mind And collide, collide Baby, it's all yours if you want me I don't yours if you want me Put it down if you want me Tonight Baby, it's all yours if you want me I don't yours if you want me Put it down if you want me Glide I know that this is love Let me touch, boy You got my heart And can't nobody make me feel like you do Rolling like you do إ années этим It can go all the time You move better than you want When you put your body on my mind Uncred We could be one of those nights No, we don't turn on